los perdí. Esos desgraciados policías me siguieron, pero logré despistarlos. ¿Qué hiciste, prima? Fui a celebrar la boda de mi pareja favorita y bañarlos con el arroz de la abundancia. Pero como no llevaba ni un grano, pues decidí usar las balas que me llevaste. No puede ser. ¿Arturo y Sofía? Si hubieras visto cómo quedaron. Dejé a los dos novios y a unos cuantos invitados manchando el piso de rojo. Te desgraciaste la vida, prima. Ahora sí que es verdad que no te salva nadie. Me vale tu opinión, linda. Esos desgraciados se lo merecían. Nadie se burla de esa dora Valverde sin pagarlo con sangre. Así que vas a salir con el conde. Solamente acepté salir con él porque es una boda. Y bueno, ¿qué mujer se puede negar a ir a una boda? Además, me rogó que le cantara a los novios y no me pude negar. Eso quiere decir que vas como un artista y como su conquista. Yo no me hago ilusiones. Sí me gusta, pero hombres tan importantes y con tanto dinero como él no se fijan en serio en muchachas como yo. Pues quién sabe. Tal vez se convierte en un cuento odiada, muchachita linda. A ver, ¿de quién es la boda? De Sofía del Junco y Arturo Gaitán. ¿De Arturo y Sofía? De saberlo, no me hubiese esmerado en maquillarte. Ay, Pati, deja eso en el pasado de una buena vez. El odio solamente trae mala suerte. Seguro la muy imbécil de Andrea está feliz colgada del brazo de Samuel, ¿no? Pero, ¿cómo es posible que a esa mujer no hay nadie que la detenga? No, eso está terrible. ¿Qué es eso? Bueno, ¿y Arturo? Pues iba a hablar con uno de los sacerdotes a ver si podían venir aquí al rancho a casarnos. Sí, no, definitivamente. Se van a casar aquí. El iglesia es un caos. Además, no es seguro. Ojalá Fernández y papá la atrapen esa loca. No, y afortunadamente solo hay heridos, pero todo esto pudo haber sido mucho peor. Ay, no, no. Sí, sí. ¿Y ahora qué ibas a hacer, prima? Escuchar el llanto que debe haber en el rancho Alcázar por la muerte de Arturo y su querida Sofía. Bueno, Arturo. Arturo, ¿eres tú, mi amor? No, no puedo creer que seas tú. ¿Isadora? Eres tú, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a llamar aquí, Isadora? Es que no es posible. ¡No es posible que estés viva! Yo disparé contra ti, contra Arturo, y los vi caer. Pues no, fallaste, fíjate. ¿Qué te parece, eh? ¿Dónde estás? Nada, por favor. Escúchame bien, psicópata. Ni siquiera con todo lo que has hecho le vas a robar la paz y la felicidad a mi hermano. No cantes victoria a Flavio Gallardo. ¿Eh? La próxima vez no correrán con la misma suerte. Vas a pagar por todo lo que estás haciendo. Eso lo veremos infeliz. A Isadora Valverde nadie la toca. Solo la muerte. No nos va a dejar en paz. ¿Alguien me quiere decir dónde está esa vieja? ¿Dónde no la agarren? Te lo juro, me voy a volver loca. No hay mal que dure 100 años. Cuñada, don Felipe tiene razón. No dejes que nada te arruine este día. Sí, sí. Sofía, mira, respira y vamos a hacer algo. Vamos a tu recámara y así te cambias un poco. Sí, mira, ya viene Arturo y te va a ver con tu vestido de novia. Es mala suerte. Sí, te amo. Nos avisan cualquier cosa. Es pobrecita. Es pobrecita. En serio. Pablo, mira, yo le voy a decir a Rocío que le prepara un té. A ver si se siente mejor. Sí, vamos, yo te acompaño. Otro para mí. Isadora y Leonardo nos han caído como una peste. Ojalá viniera un mal viento y se los llevan a los dos. Estoy harto de ese viejo Felipe de las hijas de Cayetana y de esos malditos huelefeos de los Gallardo. Yo no entiendo por qué no se largan de esta casa ni dejan el campo libre. Bueno, usted me perdona, patrón. Bueno, deshacernos del vejete va a ser fácil, pero de esas víboras, esas no se van a ir por su cuenta. Usted tiene que sacarlas. Sofía ya se fue. Aunque casi me cuesta la vida lograr que Cayetana la echara de aquí. El problema no son ellas, patrón. Sofía ya se fue. Pero déjale cuento. Hoy Arturo estuvo aquí platicando con la señora Cayetana. Seguro que fue él el que la convenció para que fuera a la boda. Se atrevió a desafiarme. Cayetana cada día se está debilitando. Eso no me conviene para mis planes. Usted debe presionarla. Es el patrón y su esposo. Ellos son los enemigos. No, y de seguro se va a disgustar muchísimo si usted le dice que esos aprovechados estuvieron aquí. Bueno. Ya no estoy tan seguro si Cayetana va a tomar decisiones fuertes contra ellos. Ese huele feíto de Sofía la está ablandando demasiado. Se pone demasiado tonta con ese nieto. Sí, y ahora que llegue el otro, uf, ¿quién la va a aguantar? ¿Cómo que otro? ¿Qué otro? Irina está esperando un hijo de Flavio Gallardo. No, y cuando se entere va a ser peor. De seguro va a querer las traer a todas de vuelta a la casa. ¿Quién sabe, Matilde? Tal vez eso es lo que necesito para sacar ese estorbo de mi vida para siempre. ¿De qué estorbo estás hablando, Leonardo? Sofía, ya llegaron Arturo en soledad con el sacerdote y el jardín está repleto de invitados. Ya, 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 ya. Nos tenemos que apurar ya, por todo empezar la ceremonia. Uy, me están poniendo bien nerviosa. A ver, ya. Yo solo espero que Fernández y José Antonio hayan traído todos los policías de Houston para que vigilen bien el rancho. Sofía, mira, por esa hora no te preocupes, que aquí no va a poder entrar. Esto aquí está lleno de policías, ¿ok? Gracias. ¿Viste, mi Sofí? A pesar del momento tan duro que pasaste en la iglesia, ahora viene el mejor momento de tu vida, el mejor momento de Sofí y Arturo. Eso sí, tienes que vivirlo con una gran sonrisa. Ya pronto vas a ser la mujer más feliz del mundo. Vas a ser la señora Gallardo. Arturo, Arturo,